Buenos días a todas, a todos. Gracias, señor presidente. Compañeras senadoras y senadores, hoy tenemos la oportunidad de tomar una extraordinaria decisión en la ratificación y la designación por parte de nuestro señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado Marcelo Ebrard Cazaubón. Y vamos a ratificar una decisión extraordinaria, la decisión de nombrar a la señora Alicia Bárcena Ibarra como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República de Chile. Alicia Bárcena es una mujer admirable, por donde la veamos. Por años ha representado dignamente al Estado mexicano a nivel internacional en organizaciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, Naciones Unidas, en el Foro Económico Mundial, así como en el Banco Interamericano de Desarrollo, siempre con una presencia y una perspectiva feminista en todos los cargos que ha desempeñado. Definitivamente hoy es un día de fiesta, un día de orgullo para el feminismo latinoamericano, para el feminismo mexicano, ya que estamos ratificando a una feminista insistencialista y redenta, quien además consideramos nuestra mentora, porque siempre ha sido disruptiva, porque siempre en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, en cualquier espacio donde se encuentre, ha insistido en este tema. Así es que es un honor para mí este nombramiento, su plan de trabajo propuesto extraordinario, lo escuchamos en la comisión y, por supuesto, ahí demuestra su compromiso y su gran amor por México. Su amplia trayectoria es la mejor garantía de que el Estado mexicano continuará con la importante relación diplomática con Chile, ese país que tanto lloró y ese país al que hemos arropado. Y este país reforzará también su compromiso con países muy fraternos, que por años hemos compartido historia y cultura a través de sus conacionales, como es Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Isabel Allende, Violeta Parra, entre muchas otras personas. Además, ¿qué nos une para este extraordinario nombramiento? Nos une la revolución por la democracia, ya que ambos países, Chile y México, actualmente nos encontramos en una transformación democrática por y para nuestro pueblo, dirigida por nuestros presidentes Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Boric, en el que afortunadamente las mujeres somos protagonistas. Mi querida Alicia, nuestra querida Alicia Bárcenas Ibarra, te deseo, te deseamos el mejor de los éxitos, tienes todo mi apoyo y reconocimiento para este nuevo encargo, gracias por tu lucha y gracias por el trabajo que vas a emprender, del que estoy segura tendremos enormes resultados en el ámbito político, cultural, científico y a favor del derecho a tener derechos de las mujeres y las niñas. Mucho éxito, señora doña Alicia Bárcenas y larga vida a las mariposas. Por su atención, muchas gracias.